¿Ustedes van a decir una canción que dice, buscando mi destino, con poquitos de lleno, salgados? Sí, dejen ustedes hoy buenas noches, claro que sí. Con mucho grito, acá la mesita, a la mesa de atrás, a la mesa también que me dijeron. Contigo, no sirve el vino, venido. No van a desculpar, pero esto es tomar pura agua al riente. Con mucho grito, les presento a aquellos de esta, para que pongan bien, de un legendario en historia musical, el es Carlos Salgado, de la música. ¡Sos sabiosos! Eso, porque en esta vida, todo, 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 tenemos que entendernos como siempre. Dios nos mandó a eso. No somos grandes porque somos, sino gracias a Dios. Por eso, con mucho grito, con ustedes, Carlos Salgado. ¡Sí, sí! ¡Viva mi mierda! Y todas gracias por la confianza, gracias a todos. En la ciudad, me he salado. En el pecado, me he salado. ¡Sí, sí! ¡Viva mi mierda! En el pecado, me he salado. y así ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!